El 5 de marzo se celebra el Día del Hermano, en muchas partes del mundo un día especial dedicado a honrar y fortalecer los lazos fraternales, aunque no es una festividad tan conocida como otras, tiene un significado profundo y valioso en la vida. El origen del Día del Hermano es un tanto difuso y no existe una única fuente que pueda atribuirse a su creación, sin embargo su conmemoración se remonta a varios años atrás y se ha ido extendiendo gradualmente por todo el mundo. Se cree que la idea detrás de este día es destacar la importancia de los hermanos en la vida y de las personas y de esta forma promover la unión familiar. La elección del 5 de marzo como la fecha para celebrar el Día del Hermano no tiene una explicación histórica, sin embargo en algunas culturas esta fecha coincide con eventos importantes relacionados con la familia y la fraternidad. El Día del Hermano es una oportunidad para que los hermanos expresen su amor y gratitud mutua. ¡Gracias! ¡Gracias!